Muchachas pongan cuidado, lo que canta maestrín Viejitos pongan cuidado, la vieja Paula también Cuando veo pasar muchacha, que me alegra el corazón Cuando veo pasar muchacha, yo me lleno de emoción Con ganas de decirle algo, pero me da tanto miedo Que pronto se me solleva, me pega mi calleta Que pronto se me solleva, y por aquí no pasa más Tomando ya mero mayo, me mandó pan del doctor Ahora yo quedé tomando, partilla pa' la presión Me, me, mero mayo, me, me, mero mayo Me, me, mero mayo, me, me, mero mayo Mero mayo, mero mayo, mero mayo Mero mayo Pau, la mierda no, Pau, la figuero Mira viejo si me cuesta, ya deja la necedad No tome jesmero macho, porque eso te va a matar No tome jesmero macho, porque eso te va a matar No pudiste con mi dieta, se te subió la presión Mucho menos con la vieja, se te paró el corazón Quédate quieto, viejo cachón, que se te va a matar el corazón Quédate quieto, viejo cachón, que se te va a matar el corazón Quédate quieto, viejo cachón, que se te va a subir la presión Me, me, mero mayo, me, me, mero mayo Mero mayo, mero mayo, mero mayo Mero mayo, mero mayo Oye, Seymour te produce Deja estar tomando mero macho Se te va a matar el corazón A muchos viejos les pasa, porque siempre se las tiran Quieren es buscar muchachas, los cogen de mandarinas Quieren es buscar muchachas, y los cogen de mandarinas Mira viejo si me cuesta, no me andes enamorando Porque con la vieja Pabla, aquí sí perdiste el año Porque con la vieja Pabla, aquí sí perdiste el año Quédate quieto, viejo cachón, que se te va a matar el corazón Quédate quieto, viejo cachón, que se te va a subir la presión Quédate quieto, viejo cachón, que se te va a matar el corazón Quédate quieto, viejo cachón, que se te va a subir la presión Me, me, mero mayo, me, me, mero mayo Mero macho, mero macho, mero macho, mero macho, mero macho Mero macho, mero mayo Dale Ruiz, te está buscando la policía Mero macho, 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 m